interrumpiendo la dinámica diaria de algunas personas que debían movilizarse desde temprano. Usuarios en redes sociales reportaron que el servicio eléctrico presentó fluctuaciones en algunas zonas al norte de la capital suliana, mientras que otras quedaron sin energía por varias horas. Las precipitaciones en algunos lugares variaron en su intensidad, sin embargo las autoridades regionales se mantienen en alerta ante cualquier incidente que pueda generarse. Instaron a los ciudadanos a no ubicarse cerca de Cañadas y a reportar a los números de emergencia cualquier novedad. Desde el Estado Zulia, Lucía Urdaneta, Clovovisión. Y en el Estado de Mérida, por la época de las lluvias que han afectado al menos 10 casas en Campo Elías, el alcalde de esa jurisdicción merideña, Simón Figueroa, ejecuta planes en materia de prevención. Según el burgomaestre, Simón Figueroa, el dragado y canalización de ríos y quebradas es importante para minimizar los efectos de las precipitaciones. Nosotros instalamos el subcomité de riego, la cual presido para atender cualquier situación. Ya nosotros teníamos aproximadamente unos 15 días con el dragado de río La Portuguesa, que es uno de los ríos que más daño causa en esta época. Pero también con los proyectos que se ha aprobado con los circuitos comunales, hay también para el dragado de otras fuentes hídricas. De la mano de Protección Civil, Regional y Municipal, apoyan a las comunidades que han resultado afectadas por los fuertes aguaceros desde las últimas semanas. En estos días se han dado precipitaciones muy fuertes que han tenido como consecuencia unas 10 casas afectadas, producto precisamente de la cantidad de agua que ha caído en el municipio de Campolía, en el estado de Mérida, pero en este caso en el municipio de Campolía. Y ante esto el subcomité de riego ha estado atento, atendiendo cada una de estas situaciones que se vienen presentando. En otras jurisdicciones como Tobar, Alberto Adrián y los pueblos del sur, las autoridades hacen lo propio para minimizar los riesgos, producto de las lluvias. En Mérida, Elvin Rivas, Globovisión. La gobernación del estado bolida en sinergia con los organismos de seguridad ciudadana y protección civil, instalaron un comité de riesgo estadal ante la llegada de las lluvias. Briseida Quiñones, secretaria general de la gobernación del estado bolívar, explicó que la región creará su propio plan de trabajo bajo lineamientos del Plan Nacional de Transición de Periodos de Lluvias. Con este plan nosotros tenemos aquí para aterrizar en el estado lo que corresponde a la característica propia del estado bolívar. Él en la presentación que nos hace ahorita, pues presenta cuáles son nuestros municipios que tienen la mayor cantidad de riesgos que en años anteriores, en lo que es el periodo de lluvia, han tenido inundaciones. ¿Y de qué manera vamos a atender? De igual manera, ¿cómo vamos a aterrizar este plan en cada uno de los municipios? ¿Qué corresponde ahora? Ahora vamos a la organización de cada uno de los equipos, las responsabilidades que tiene cada quien dentro de este plan de lluvia, tomando todas las previsiones correspondientes, desde dónde ubicar en una eventualidad a una persona que tenga una situación de riesgo, dónde ubicarlo como refugio, hasta dónde reubicarlo, cómo va a ser su alimentación, quién lo va a atender. Además, destacó que se mantiene un monitoreo constante de los niveles de los ríos. Desde el estado bolívar, Daimar Corsi, Globovisión. Y en otros temas, la gobernación del estado Nueva Esparta inició los trabajos de rehabilitación y bacheo de 2.400 metros cuadrados de la avenida Juan Bautista Arismendi, en el municipio Tubores. La primera etapa comprende una intervención y nivelación de la capa asfáltica con la reparación de las grietas y huecos. El mandatario regional Morel Rodríguez Ávila resaltó la importancia de disponer de estructuras de aviales óptimas para el bienestar de residentes y turistas. Tenemos el puerto, los ferries, que traen muchos turistas a Margarita, y esta vía debe estar bien acondicionada, porque de lo contrario se cometería un gravísimo error. En todos los pueblos del mundo se necesitan buenas vías, la limpieza es interesante, que haya una buena seguridad y buenos servicios. Cabe destacar que esta carretera data de hace más de 50 años y que es la vía principal que comunica el terminal de los ferries con por la mar. Actualmente muestra un franco deterioro por la falta de mantenimiento. 890 toneladas de asfalto que se van a distribuir en esos bacheos y grietas, como ya lo hablamos, y otra parte se va a dedicar a una carpeta de nivelación. Después de eso viene una carpeta de rodamiento que sea la carpeta de asfalto final. Ese tramo a intervenir en esta primera etapa son de 450 metros de longitud por el ancho total de la vía. El plan de asfaltado y pavimentación de esta zona responde al clamor de los habitantes de los municipios Sotubores y Península de Macanao, quienes por años transitaban por esta vía en mal estado, generando accidentes de tránsito. Desde el estado Nueva Esparta, en el Mar y Salazar, Globovisión. Y presta atención porque en el estado Sucre se registraron fuertes precipitaciones en el sector Valle Verde, en Comaná, dejando las calles de las zonas afectadas con una alta cantidad de basura y arena. Por ello vamos a hacer un contacto con nuestro corresponsal, Joan Jesús González, que tiene la mayor información. Muy buenas tardes, cuéntanos. Saludos compañeros y gracias por este contacto informativo que realizamos desde el sector de Valle Verde, en la parroquia Valentín Valiente de Comaná, donde los vecinos del lugar se encuentran afectados por las lluvias caídas el día de ayer. Veamos. Ubícate por el cerro, eso está full de basura, full de arena, porque aquí tenemos lo que va del año, no han venido a limpiar nada, yo creo que ni en diciembre, ni en noviembre ellos vinieron a limpiar. Y no me vengan a decir a mí que no, porque yo tengo 49 años viviendo aquí, y sé las problemáticas que pasan aquí en Valle Verde. Llovió, aquí no llovió mucho en este sitio, ve todo el cochinero que salió. Y ese rollo que sale por aquí, salía por allá, por la Toyota, como le dieron una concesión por 10 años, como si fue, taparon por allá, ¿me entiendes? Porque toda esa agua se iba para el río, para el desembocadero. Entonces al tapar por allá sale por aquí. Este barrio lo que le hace falta es que le metan un poquito más la mano, que vengan al día a limpiar. Hay que señalar que son más de 500 familias que se encuentran afectadas y están solicitando al gobierno regional la limpieza de canales y quebradas en la zona. Con este contacto nosotros regresamos a los estudios. Desde el Estado de Sucre, Iván Jesús González, Globovisión. Gracias. Gracias.